Buenas tardes Pues para este Esta mañana, no más bien tarde Ya son las 12 del mediodía Tengo un tema Pues a lo mejor es un tema cortito Que titule Cuando mi mamá se animó A decirme que se iba a casar Tal vez le costó Le costó trabajo Pero pues uno como hijo Y a la edad de 11 o 12 años O 10 años Pues que podía uno decir En esos En esos tiempos De la niñez Entre El 60 y el 65 Por ahí Les platiqué que Que mi mamá Para tratar de De sufragar los gastos Y la manutención De cinco hijos Más otro que venía En el camino Pues Se puso a vender A vender comida En En aquellos tiempos Después de que Que derribaron Los edificios Del manicomio De Miscuac Pues llegó La picota Del progreso Y Derribaron Todos los edificios Casi todos Creo que Uno que otro Lo salvaron Y lo Lo desmantelaron Y lo fueron a construir A otros lados Creo que uno En Puebla Se llevaron las piedras Y las Volvieron a colocar Y volvieron a hacer El edificio En Puebla Ahí como En un bosque Por ahí Pero casi Todos los edificios Los Los derrumbaron Ya tenían Yo creo que Algún proyecto De construir Una Una unidad Habitacional Que Se llamó Lomas De Plateros Lomas De Plateros ¿Quién sabe por qué Le pondrían Plateros? Porque Que yo sepa Ahí no había Nada de plata No había ni minas Ni nada de plata Pero así le pusieron Lomas de Plateros Unos edificios Altos Como de Ocho pisos Muy feos Los edificios Quién sabe A qué precio Los vendieron Pero Llegó la La constructora Quizá Cuál sería Tampoco sé Construyeron Los edificios Y Pues para construir Los edificios Pues se necesita Todo mundo De gente Ahí En Vendiendo comida Mi mamá Conoció Al señor O al muchacho Un muchacho Como de 30 años Con el que Finalmente Se casó Se casó Por la iglesia Porque Por lo civil Según sé Nunca se divorció De mi papá Y de mi papá Y de mi papá Si se casó Por Con mi papá Si se casó Por lo civil Incluso Llegué a ver Fotografías Donde se casaron Y mi mamá Traía un Un Traje sastre De la marca Catalina Y cuando Está firmando El acta De matrimonio Traía un Un rubí De alguna Forma Llegó a sus manos Ese anillo Un rubí Y un collar De rubí Obviamente Pues mi papá Se lo ha de verdad Tomaron Esas fotografías Que se perdieron Irremediablemente Pero se ve A mi mamá O recuerdo Que estaba ella Agachada Así firmando El acta Del matrimonio Civil Y los Compadres De Bueno ¿Qué son los padrines? No los testigos Los testigos De ese De ese matrimonio Fueron Unos señores De apellido Un señor De apellido Islas Y la esposa No recuerdo El nombre Pero si tengo Su cara Tengo su rostro Ella salió Con un trajecito Así muy bonito Y Este matrimonio Vivía Unas cuadras Adelante Del mercado De Miscuac Muy cerquita De donde hay ahora Una gasolinera Sobre la avenida Revolución Hay unas Unas casas Así como Con un pequeño Fraccionamiento Ahí vivían Esas Esa familia Isla Después creo que Ellos fueron Padrinos De mi hermano Andrés Y pasaba yo A veces por ahí Y me acordaba De esa situación Bueno Pero volviendo Al tema Pues yo creo Que mi mamá Decidió Junto con El Señor Este O muchacho De 30 años O un poquito Más Pero era Un muchacho Joven Que decidieron Casarse Y tal vez Tal vez Mi mamá Tenía así Algún Algún Temor De que Los hijos Todos sus hijos Tuvieran un rechazo A esa situación Pero en realidad Todos estábamos Chamaquitos Entonces lo que Dijéramos o no Dijéramos También le valía Huango Y me acuerdo Que Esa decisión Que ella Tomó Esa vez Como les digo Le ha de haber Costado trabajo Pensó que Me lo tenía Que decir A mí Pues a Solas Y un día Que la acompañé Ahí a Vender Comida Tomamos Un camión Y ahí En el camión Me dijo Ahí yo Sentado A un lado De ella Y me dice Oye Este Pues tengo Algo Que decirte Pues yo Si todo Serio Le pregunté Que cosa Era Me dijo No pues Es que mira Que viendo La situación Y que bla 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 Y me aventó Un rollo Y me dijo Pues Me voy a casar Próximamente Me voy a casar Entonces yo Quiero saber Que piensas De eso Pues yo No pensaba Nada Pues le dije Pues Pues es lo que Tú quieras Hacer Pues yo ¿Qué? Bueno Como para Para tratar De paliar Esa situación Me dijo Vamos a bajarnos Aquí adelante Cuadras adelante Entonces ahí Por 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 Miscuac Había una tienda De autoservicio Que Se llamaba La comercial mexicana Y creo que Creo que todavía Está Si todavía Está Sobre Sobre Río Miscuaca Insurgentes Que le dieron Una súper Remodelada Y La dejaron Magnífica La tienda Pero Pero en Esos años Que yo Les estoy Hablando Pues Pues ya A los Tiempos Modernos Pues ya Era Antigua Y también La demolieron Igual que El manicomio La demolieron La tienda Y hicieron Una súper Tienda Con Con Productos Hasta Importados Muy Muy agradable Comprar Ahí En la tienda La comercial mexicana Pues llegamos Ahí a la A la tienda Y Para Congraciarse Me compró Un pantalón Un pantalón Negro Y pues yo Ni le había pedido Nada Pero Ya fuimos Ahí a la zona De la ropa Y Y me compró Un pantalón Ese Pues lo Lo que Consideró Mi mamá Que con eso Me iba a tener Contento Con comprarme Un pantalón Pues ya Decidió Casarse Y todo eso Se Se casaron En una iglesia Allá por el Estado de México Y Me acuerdo Que mi mamá Se puso Un vestido Azul Con una Una Cosa Un velo Un velo Así Medio Blanquillo O Un poquito Color Crema Pero era Un vestido Azul Que se puso Con mi mamá Así como Un azul De lino Tipo lino De esa tela Con un poco Brillosita Y cuando Fueron a la ceremonia Por la iglesia Yo no fui A la iglesia Se llevaron A varios A varios De mis hermanos Creo que A Tony Se lo llevaron Más chico Se lo llevaron Pero Pero yo no fui Y creo que Fernando tampoco fue Y creo que Andrés Si Andrés Mi hermano Andrés Y mi hermano Tony Ellos si fueron Me parece Y cuando Y cuando Llegaron a la A la casa Esa donde Donde vivíamos Pues hicieron Un Una comida Pues lo Lo que se da En las fiestas De Gentes de pueblo Un pollo Un pollo con mole Arroz Refrescos Pues ahí Vimos Creo que También hicieron Un guajolote Un guajolote En mole También Y pues ya Se pasó La ceremonia Y después Pues todo Lo que Lo que ocurrió Con este Matrimonio Al paso Del tiempo Pues Tanto Este señor Don Juan Como mi mamá Pues ya están Fallecidos Los dos Tuvieron Un chorro De hijos También Como otros Cinco Entonces Es decir Que Que del lado De De mi mamá Pues tuve Muchos medios Hermanos Y De esos medios Hermanos Por el lado De mi mamá Pues no frecuento A ninguno Pues sé que andan Por ahí Pero no No frecuento A ninguno Los veo cada Muchos Muchos años Y ocasionalmente No los frecuento Y del lado De De mis hermanos De Por parte De mi papá Pues prácticamente También También No digo Que está rota La relación Pero A los únicos Que Tengo contacto Esa Con la güera Betty Que vive En Cancún Y Lalo Pero Lalo Lalo Tiene una buena Relación Conmigo Porque Pues yo anduve Con ellos De Yo de joven Y ellos De Chamaquitos Y andamos Los llevaba Para todos lados Entonces Lalo Se acuerda De muchas cosas Que Que nos pasaron En ese tiempo En Guanajuato Y hasta la fecha Lalo Lalo Siempre me Me busca Siempre me Me procura Y Pues no No nos vemos Físicamente Porque él también Vive en Cancún Y yo vivo Como a ocho mil Kilómetros De distancia Entonces es algo Complicado Pero Pero nos llamamos Por teléfono Como les digo Este Este matrimonio Que se casó En ese tiempo Pues ya los dos Los dos Están fallecidos Y Quedaron En el mismo Panteón O sea Los dos Quedaron En el mismo Panteón Mi mamá En una En una fosa Hacia el descubierto Y el esposo Juan Él Él creo que Quedó así Como en una Como en esas Paredes Donde meten A los Los restos De las personas Fallecidas Creo que por ahí Quedó Ya no No vi La 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 única vez Que fui A ese patio Ya no No vi el lugar Donde estaba Este señor Y El de mi mamá Me llamó la atención Porque Cuando fuimos A A enterrar A mi hermano Tony El más chico De mis hermanos Una de las Medias Hermanas Por parte De mi mamá Estaba sentada Ahí la vi A lo lejos Ahí sentada En unas tumbas Entonces Dijiste ¿Qué estará Haciendo ahí? Entonces Caminé Hacia donde Estaba Y me dijo No pues Estoy aquí Con mi mamá Me dice Y entonces Ya vi La 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 Loza La lápida De mi mamá Y Oh sorpresa Ahí Descubrí Que mi mamá Se llamaba Como primer nombre María Y nunca supe yo Nunca me dijo Yo sabía Que mi mamá Tenía por nombre Micaela Ortega Pero no No sabía yo Su nombre completo Hasta que lo leía En la En la lápida Y pues ahí Descansa En paz Mi mamá Y el otro señor Del lado De De mi papá Pues mi papá Está ahí Con su Con su papá Mi abuelo General Ahí en el Panteón jardín Ahí se quedó Bueno Ahí lo Ahí lo Sepultaron A mi papá Y pues Esa fue La La Lo que recuerdo De Del día Que El día Que mi mamá Se animó A decirme Que se iba A casar Y pues Se casó Pero como Les digo Por el Se casó Por la iglesia Nada más Porque Nunca Inició Un juicio De divorcio O sea Ella nunca Inició Ningún juicio De divorcio Y mi papá Igual Tampoco Entonces Eso se quedó Ahí perdido Eso se quedó Muerto Digamos De De ese De ese Primer matrimonio Fracasado Y fracasado Porque Pues ellos Fracasaron Cada quien Se fue por su Lado Y Formaron Nuevas familias Y los que Llevaron La La peor Parte Pues fueron Los Los Descendientes De esa Relación Bueno Pues eso fue Lo que recuerdo Y lo que les Lo que les pude Platicar Si hubiera algún detalle O alguna otra Situación Pues luego Luego lo anexamos A A un video Posterior Buenas tardes Y hasta luego Lo que les pude